Ah-ah-ah-ah-ah 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 Siempre Yo fui a favor Que recordó su canto Corazón rubí, nido de amor y encanto A ver el cielo, 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 cielo Que reconoce un canto Corazón rubí 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 Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando, me guía el camino, llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento. Llévame con tus alas de luz. 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 En la medida en que te ames a ti mismo, vas a poder cuidar tu cuerpo, que es tu vehículo para transitar en esta vida. En la medida en que te ames y cuides ese vehículo, que es tu cuerpo, vas a poder sostener el verdadero compromiso para cuidar tu casa verde. Esa casa que se te dio hace millones de años, antes de que tú y yo naciéramos. Se te dio con mucho amor, se te pintó de colores hermosos que se reflejan en la vegetación, en los ríos, en los mares, en los maravillosos paisajes que se te entregaron. No podemos sostener nuestro compromiso de cuidar, de no contaminar los ríos, los mares, si ni siquiera a veces empezamos por cuidar nuestra casa, nuestra casa interior. El hogar en donde vivimos, ordenando también y clasificando los desechos. Así es que requerimos aprender a amarnos incondicionalmente, para desde ahí generar la energía necesaria para poder sostener nuestro compromiso con el cuidado de nuestro planeta. Así es que bienvenidos a este, tu taller de amor incondicional. Y bueno, pues el día de hoy no te voy a dar teoría, pero sí te quiero dar herramientas para la vida. Herramientas que contribuyan a despertar y sembrar semillas que vayan cultivando y floreciendo en tu vida para que puedas tener la fuerza que sostendrá los compromisos que el día de hoy vas a elegir para beneficio propio y para beneficio de los demás. Es una obra que si pones todo de mí, te dejará una semilla que germinará a partir de hoy en toda tu vida. Y para entrar en acción, te voy a platicar las siete fuentes del amor incondicional. Cuando yo escuché este tema de amor incondicional, de las siete fuentes del amor incondicional del maestro Ruiz, a mí me despejó muchas dudas y empecé a comprender el porqué de muchas cosas que nos pasan a los seres humanos. Y que ahora te quiero compartir, te quiero compartir un secreto que he descubierto a través de mi formación y que me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. No sé si alguien de ustedes se pregunta por qué si tengo buena relación con mi esposo, por qué si tengo buena relación con mis compañeros de trabajo, por qué si tengo una buena relación con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, o a lo mejor eres estudiante de la universidad, con tus compañeros de universidad, por qué si llevo buenas calificaciones, por qué si teniéndolo todo, a veces tengo lapsos en mi vida de desolación, de vacío, de vacío, de una falta de un profundo sentido de vida. ¿Te ha pasado? ¿Por qué los seres humanos tenemos algo que en semiología de la vida, de acuerdo a la metodología del doctor Alfonso Ruiz, se llama huella de abandono? Huella de abandono. Y este tema es un tema que pudiéramos echarnos muchas horas con este tema, pero el día de hoy te voy a dar lo esencial, lo esencial para que tú puedas comprender de lo que te estoy hablando. Todos los seres humanos tenemos una huella de abandono. La primera huella de abandono surge cuando salimos del vientre de nuestra madre. Imagínate, estuviste nueve meses dentro del vientre de tu madre, en un lugar cálido, calientito, lleno de amor, lleno de contención, y de repente llega el tiempo en que sales. De repente sales del vientre de tu madre y ahí aparece la primera huella de abandono del ser humano. Eres un bebé, vas creciendo, entras al kinder, y ese, dejar de estar en tu casa con tus padres o con tu madre, entras al kinder y ahí viene otra huella de abandono. Y conforme va creciendo el ser humano, se van desarrollando huellas de abandono, que es importante trabajarlas para poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, conforme tú vas creciendo, tu vida va teniendo huellas de abandono, que genera esa angustia, que genera ese vacío existencial, a pesar de que lo tienes todo. Por eso es muy importante trabajar las huellas de abandono. En la medida en que tú empieces a conocerte a ti mismo, vas a poder despejar esa huella de abandono. Porque si no la trabajamos, tarde o temprano vas a sentir esa sensación de angustia, o a lo mejor ya lo estás sintiendo. ¿Y cómo trabajarlo? Es muy sencillo, pero a la vez es difícil, pero todo depende de ti. Y el día de hoy vamos a compartirte estas herramientas. En la semiología de la vida, existen siete fuentes del amor incondicional. Afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Estas siete fuentes del amor incondicional. Y para eso te voy a pedir que tomes una hojita. Te voy a explicar. Quiero pedirte que recuerdes cuando tenías cinco o seis años de edad. Y te preguntes, ¿quién era la persona de tu entorno familiar que llenaba esa necesidad de afecto en ti? Pero para esto vamos a pedirle a Alan que nos acompañe en los micrófonos. Que por favor nos ayude para poner una musiquita que nos relaje. Para empezar a trabajar esto desde la comodidad de tu hogar y empezar a relajarte. Acomódate bien. Quiero que por favor, si puedes poner tu camarita para que te pueda ver, te lo voy a agradecer mucho. Y desde ahí, desde donde estás, vamos a ponernos cómodamente porque vamos a entrar en acción. Entonces, tus manos, ponlas relajadas sobre tus piernas, siéntate derechito. Inhala y exhala con tus ojos cerrados. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso es. Y ahora te voy a pedir que recuerdes cuando tenías cinco o seis años de edad y te preguntes, ¿quién era esa persona de tu entorno familiar que te llenaba esa necesidad de afecto en ti? ¿Quién te hacía sentir amado, amada? ¿Quién te mostraba su cariño hacia ti? ¿Quién te transmitió el respeto hacia afuera y la dignidad hacia adentro? ¿Quién es esa persona? Quiero que la escribas en ese papelito que tienes, en una hojita. Escribe el nombre de la persona que a tus cinco o seis años de edad te dio afecto. Muy bien. Ahora vamos con la segunda fuente. ¿Quién de tu entorno familiar te apoyaba para que fueras al kinder, para que comieras, para que vistieras, para llevarte al médico? ¿Quién te hacía sentir que eras un niño amparado o una niña amparada? ¿Quién te hacía sentir? Y ahí... Y ahí quiero que escribas el nombre de esa persona, quien te brindaba ese apoyo. Te pido que lo escribas en esa hojita y vamos hacia adelante con la tercera fuente. ¿Quién te hacía sentir que te comprendía? A tan corta edad, cuando llorabas, ¿quién te abrazaba y te decía aquí estoy contigo? Aquí estoy contigo y comprendo tu enojo, comprendo tu ira, comprendo tu sentir y tu miedo. Y te acompaño en este momento. ¿Quién de las personas de tu entorno familiar te apoyaba con esta fuente de la comprensión? Anótalo en esa hojita. Ahora, te voy a pedir que pienses quién de tu entorno familiar te hacía sentirte en un lugar placentero, lleno de armonía. ¿Quién colaboraba contigo para dotarte de un ambiente en donde te sintieras plácido y en armonía? Piensa en esa persona. ¿Quién era? Ok, y ahora te quiero preguntar, ¿quién de tu familia te inspiraba de niño o de niña a hacer algo? ¿Tenías esa fuente de inspiración en tu entapa infantil? Había alguien que te inspiraba, que te motivara a hacer ese algo que en tu mente de niño o de niña querías ser? ¿Alguien que te inspirara a soñar? ¿Quién era esa persona? Ahora bien, ahora me gustaría preguntarte, la siguiente fuente. ¿Quién te enseñó de pequeño a tener apetito de conocimiento? ¿Quién te acompañó? ¿Quién de tu entorno familiar te acercaba al conocimiento? ¿Quién te enseñó de pequeño? ¿Quién te acercaba al conocimiento? Y ahora vamos con la siguiente fuente. ¿Recuerda cuando tenías 5 o 6 años de edad? ¿Tuviste alguien de tu entorno familiar que te reconociera? ¿Que te hiciera sentir importante y valioso en tu primera infancia? ¿Qué persona de tu entorno familiar te reconocía, te hacía sentir importante y valioso en tu primera infancia? Y ya que tenemos los nombres de esas personas, me gustaría poder escuchar de ti. Por aquí veo muchas caritas, Cristina, Hugo, César, Juan. María de Jesús, Rosa María, Rosy, Eduardo Piña, Ilse, Isela, Fanny, Dalia del Carmel, Norma, Erika, Sonia Ortiz, Belén, Alan, Francisco, Brenda, Elizabeth, Ingrid, Paloma, Salvador. Me gustaría poder abrir micrófonos, pedirle a Alan que nos apoye. ¿Quién gusta levantar la manita y compartirnos de qué se dan cuenta con este ejercicio? ¿De qué se dan cuenta? Alguien que levante la manita y Alan les abrirá el micrófono. ¿De qué se dan cuenta con este ejercicio? Con las siete fuentes del amor incondicional. Hola, 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 buen día, buen día. Ah, pues creo que este ejercicio es para aprender o darte cuenta que el afecto es muy importante desde que somos niños, el tener ese amor, bueno, más que nada cuando se es niño de padres, bueno, es a lo que yo me refiero, que para mí lo más importante fue el amor de mis padres, pues, y eso se ve reflejado, pues, al paso del tiempo. Así es. ¿Cómo te llamas, amiga? Soy Anabel. Anabel, muchas gracias, Anabel. Te agradezco mucho tu apertura y honestidad, porque todo lo que nos compartes nos enriquece. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir de qué se dio cuenta en este ejercicio? A ver, ¿quién levanta la manita? El micrófono es todo suyo. Hola, creo que este ejercicio nos da a notar que las personas que más te apoyan siempre las tienes ahí y nunca las valoras con un rubro como es eso, ¿no? El afecto. Bueno, el afecto es más fácil, pero cuando dices, ¿quién te inspiró? ¿Quién te dio reconocimiento en tus primeros años? Y como me pasó con la chica que acababa de hablar, si me pasó su nombre, este, si te das cuenta que son, en este caso, pues, igual mis papás, ¿no? Pero las primeras personas que te cuidaron, pues, son las que sacian estas necesidades o estos afectos, ¿no? Así es. Así es. Pues, muchas gracias, Dalia, por compartirnos tu sentir. Y sí, efectivamente, cuando nosotros éramos pequeños, pues, las personas que estaban a nuestro alrededor, en nuestro entorno familiar, eran los que nos apoyaban a saciar, a llenar estas siete fuentes tan importantes del amor incondicional para el ser humano desde que nosotros estamos pequeños. Benditos nuestros padres que fueron del puente para llegar a tener una experiencia de vida en este planeta Tierra. Y con eso, pues, estamos endeudados con ellos. Pero ahora nos toca a nosotros, adultos, pues, trabajar las siete fuentes del amor incondicional para, de una vez por todas, sentir esa sensación de dicha y plenitud. Y empezar a amar a nuestro alrededor desde el amor hacia nosotros mismos. No podemos amar lo desconocido. Y este trabajo de trabajar las siete fuentes del amor incondicional nos permite echar un vistazo a nuestro interior y poder conocernos. En la medida en que tú te conozcas, te vas a llenar de ese amor pleno, de ese amor que te llena de dicha y de júbilo. Y esa huella de abandono que no tiene fondo se va a empezar a llenar en la medida en que tú te conozcas a ti mismo. En esa medida. Entonces, por eso es la charla de hoy de transmitirles que no podemos amar el exterior si no nos amamos desde adentro de nosotros. No podemos sostener los compromisos de cuidar nuestro planeta, esa casa verde que el universo nos dio, si no somos capaces de cuidar nuestra casa interior. Este cuerpo que utilizamos para transportarnos en nuestra vida, en nuestro día a día. Y bueno, pues ahora sí, vamos a tomar nuevamente pues una hojita. Creo que ustedes tienen un ejercicio, pero aparte, antes de contestar ese ejercicio, vamos a contestar cada quien porque cada uno es diferente. Entonces, cada uno vamos a contestar de qué manera podemos ahora de adultos satisfacer esas siete fuentes del amor incondicional en nosotros mismos. Les voy a ir dando un ejemplo y ustedes lo van contestando de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su manera de ser. ¿De acuerdo? Entonces, sí, les pido que tomen una hojita nuevamente. Y ahora te voy a decir, ¿cómo puedes llenar esas fuentes del amor incondicional? ¿Cómo puedes sentir y validar que cada día te vas a afecto a ti misma? Un ejemplo puede ser bañándote a ti mismo con alegría, con agradecimiento, cuidar tu aspecto físico, comiendo tus horas, comiendo sano, comiendo nutritivo, abrazándote por las mañanas, decirte me amo, me respeto profundamente y este día me lo merezco. Entonces, quiero que escribas, por favor, cómo te puedes a ti llenar de ese afecto, cómo te puedes dar afecto a ti misma o a ti mismo. Escríbelo. Muy bien. Ya lo vamos escribiendo. Ahora me gustaría que escribieras. ¿Cómo puedes sentir que te das apoyo a ti mismo o a ti misma? Quiero que escribas en esa hojita que tienes ahí. ¿Cómo te puedes dar apoyo? Por ejemplo, una manera de darte apoyo es que cuando tienes ganas de hacer algo benéfico, tienes algún proyecto y haces algo, das pasos, haces acciones que validas que tienes apoyo de ti misma para ti misma, eso es darte apoyo. Cuando empiezas a hacer acciones por algo que tú quieres hacer. Eso es apoyarte a ti misma, a ti misma. Cuando escuchas música que te inspira, películas que te inspiran, cuando lees un libro que te inspira, que te apoya a esa situación en la que te encuentras en este momento, eso es apoyarte, eso es darte herramientas para apoyarte a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo te puedes apoyar? Diciendo que tú puedes, diciéndote a ti mismo que tú eres capaz, diciéndote a ti misma que tienes dones y talentos para poder compartir al mundo, recordándote lo que eres y recordándote de qué estás hecho. Es una manera también de apoyarte a ti mismo o a ti misma. Ahora quiero que contestes la siguiente. ¿Cómo puedes tú sentir la comprensión para ti mismo o para ti mismo? Cuando un día amaneces triste y te permites unos minutos para escucharte, para comprenderte, porque actúas como actúas en esta situación que a lo mejor te genera un conflicto, el detenerte, el escucharte, escucharte y preguntarte en silencio contigo mismo o contigo misma, te va a permitir comprenderte. Te va a permitir comprender esa actitud que estás asumiendo, te va a permitir comprender esa emoción que estás sintiendo en ese día. Entonces escribe cómo puedes sentir la comprensión de ti mismo para ti mismo. Ahora vamos con la siguiente. Te quiero preguntar, ¿cómo puedes cultivar la fuente del placer en tu vida? Tan sencillo como disfrutar de ver un amanecer, de ver un atardecer, de disfrutar tu camino hacia su trabajo, de disfrutar y saborear los alimentos que comes, de disfrutar de tus momentos con tus seres más amados, de disfrutar de estar contigo misma, haciendo eso que tanto amas. Siendo eso que tanto te da placer, gozo y dicha. ¿Qué es eso que te puede llenar de placer? Escríbelo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedes darte a ti misma, a ti mismo, esa inspiración? Tan sencillo como inspirarte cada día de tus propios logros, tan sencillo como inspirarte de todo lo que hiciste para lograr eso que lograste, tan sencillo como inspirarte de una melodía que te recuerde buenos momentos, ¿cómo podrías tú satisfacer esta necesidad del amor incondicional como es la inspiración? Escríbelo. Y la siguiente es, ¿cómo podrías llenar esa fuente del amor incondicional como es el conocimiento? Leyendo un libro, te expanda tu conocimiento, interesarte en algún tema, ya sea de desarrollo personal o un tema científico, del tema que en ese momento te llame la atención, pero hay que estar en constante aprendizaje. ¿Cómo podrías tú dotar, satisfacer esa fuente de amor incondicional como es el conocimiento? De ti mismo, para ti mismo. De ti mismo, para ti mismo. Es muy sencillo como reconocerte cuanto pudiste a veces hasta expresar, el poderte comunicar de manera respetuosa y asertiva. Eso no es fácil, pero también es digno de reconocerse cuando tú como ser humano puedes comunicarte de una manera amorosa, respetuosa y asertiva en tus relaciones, en tus relaciones humanas. Cuando te reconoces algo que te costaba tanto trabajo y ya lo hiciste. De esa manera te puedes reconocer. ¿Cómo te puedes reconocer abrazándote, regalarte esa blusa que siempre que pasabas por la tienda la veías y no te la comprabas? Bueno, pues ahora lograste esto y te compras esa blusa que tanto querías. Te das ese masaje que tanto querías para reconocer tu logro, para reconocerte la persona que eres, el ser humano en el que te has convertido. Y bien, ahora sí, te voy a pedir, ya que reflexionamos sobre cómo podemos satisfacer las siete fuentes del amor incondicional, ahora nos vamos a ir a este ejercicio que te fue compartido con anticipación. ¿Todos lo tenemos? Indíquenme con su cabecita si sí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, si no, pídanselo por favor ahí para que se los manden y ustedes los tengan. Y bueno, vamos a contestar este ejercicio. Vamos a contestar las tres primeras hileras. Uno, dos, tres. De los tres últimos días. Para ver cómo andamos en este proceso de trabajar las siete fuentes del amor incondicional. Imagínate que así como nos comprometemos con mil proyectos externos, pudiéramos realmente asumir nuestra responsabilidad de ser humano responsable con nosotros mismos. Y en lugar de pasar la vida buscando a personas que nos den afecto, que nos den comprensión, que nos den apoyo, placer, inspiración y reconocimiento, le encontráramos en nosotros mismos. Entonces, en este cuadrito te voy a pedir que en los próximos 15 días vayas escribiendo día a día si en ese día cuántas fuentes de amor te diste a ti mismo o a ti misma. Y en este momento vamos a contestar las primeras tres hileras que significan los tres últimos días. Vamos a ponerle ahí si te diste afecto. En el número uno, ve contestando de acuerdo a lo que ya revisamos si te diste afecto. Si te diste apoyo, si te diste comprensión, placer, inspiración. Y para eso te voy a dar cinco minutitos. Cinco minutitos, son las 11.32. A las 11.36, 11.37 estamos regresando contigo para que puedas contestar este ejercicio. En la comodidad de tu hogar y en silencio contigo mismo. Y ahorita nos vemos. Gracias. 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 ¿De qué se dieron cuenta con este ejercicio en donde ustedes pudieron revisar sus últimos tres días? ¿Cómo van las siete fuentes del amor incondicional en su vida? ¿Alguien le gustaría compartir su experiencia? A ver, se abren los micrófonos para quien quiera compartir su experiencia con las siete fuentes del amor incondicional. Gracias. 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 Cristina, te vi trabajando muy bien. Entonces, gustaría escuchar tu sentir sobre este ejercicio. ¿O alguien más que le gustaría compartir su experiencia? experiencia en los en estos tres días, ¿cómo les fue con las siete fuentes del amor incondicional? ¿Notes? Eso es. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, buenos días. Buenos días. Pues, yo creo que es muy importante este taller nos permite reflexionar sobre cada uno de los de los puntos que estamos abordando de las siete fuentes del amor incondicional y yo creo que el día a día con todas las actividades que tenemos a veces no nos permite como pensar en nosotros mismos, ¿no? A veces nos descuidamos y bueno, en mi en mi persona creo que muchas veces estamos enfocados hacia los demás estamos actuando a lo mejor de una manera incorrecta y nos olvidamos a nosotros mismos de acuerdo a las preguntas pues me hice un poco aquí este me enredé un poquito pero bueno de acuerdo a lo que estuve redactando pues todos los días lo primero que en mi caso hago es dar gracias a Dios por un nuevo día por el despertar porque no todos tienen la dicha de de tener un nuevo día y de poder realizar todas aquellas cosas que nos que nos hacen felices ¿no? que nos que nos mantienen este ¿cómo puedo decir? que nos mantienen pues activos entonces en mi caso todas las mañanas al despertar pues lo primero que hago es tomarme un medicamento que debo tomar por vida por la tiroides posteriormente este pues disfrutar a lo mejor el el baño el arreglarme el desayunar y bueno cada una de todas esas actividades que día a día hacemos sin embargo pues este taller nos está ayudando porque hay cosas que siempre dejamos a lado por enfocarnos a lo mejor en el trabajo en otras actividades como personas hacemos a un lado entonces pues creo que este taller es muy bueno para reflexionar y para ir cambiando algunas cosas que hemos a lo mejor dejado a un lado muchas gracias Cristina por tu apertura gracias por tu apertura y por compartir tu sentir y tu experiencia alguien más una participación más para para ir al siguiente punto alguien que quisiera quisiera compartir de qué se dio cuenta cuando contestó estas tres hileritas que representan los últimos tres días cómo les fue qué tanto satisfacen estas siete fuentes del amor incondicional en su día a día Norma adelante hola Rosy buen día hola Norma buen día mira pues en las primeras seis fui llenándolo muy fácil escuchar la música descansar elegir una buena peli preparar algo rico este esperar la puesta del sol pero cuando llegué a las siete dije oh cómo le hago aquí me costó esa parte no cómo cómo me reconozco cómo qué he hecho pues no 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 supe cómo hacerlo Rosy imagínate eh obsérvate a ti misma y tan solo observa uno de tus últimos logros de esta última semana ese algo que a lo mejor te costaba tanto trabajo y que lo pudiste lo pudiste hacer te puedes reconocer con un abrazo con un profundo amor hacia ti misma diciéndote que te amas que te reconoces te puedes reconocer con una rosa para ti misma no ok parece gracias Rosy no al contrario y a todos los que nos están escuchando imagínate cómo te sentirías de compartir con tu pareja desde tu propia y libre plenitud imagínate cómo te sentirías de compartirte con tus seres más salvados desde la plenitud de tu ser imagínate cómo te sentirías de contribuir con tu planeta con tu pachamama con tu casa verde con este paraíso que Dios nos dio desde la profunda plenitud de tu ser te moverías de una manera distinta no es así te dirigirías tus relaciones el cuidado de tu planeta tu relación contigo mismo sería desde otra parada y bueno pues ya una vez que entendimos las siete fuentes del amor incondicional que seguramente si tú te comprometes a ir contestando los siguientes días de este ejercicio vas a ir introyectando poco a poco a tu vida diaria esas siete fuentes del amor incondicional verás cómo de manera natural ese amor incondicional que vas redescubriendo en ti mismo se va expandiendo hacia afuera de manera natural con tu entorno con tus seres más amados contigo mismo y en esa medida en que tú vayas descubriendo y explorando y sintiendo esa plenitud de tu ser desde ahí de manera natural vas a poder comprometerte y sostener ese compromiso que requiere nuestro planeta para su cuidado así es que ahora te voy a compartir un video que a mí me encantó es muy cortito pero lo vamos a poner para recordar la magnificencia de nuestro universo vamos a pedirle a Alan que nos apoye para poder ver este video acerca de nuestra casa verde adelante Alan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Paola, perdón, Paola. Vamos a ver el micrófono a Paola. Creo que ya lo tenemos abierto. Ya. Eso es. Hola, buenos días a todos. Bueno, casi tarde. Yo les quiero compartir lo que escribí y lo primero que puse es que yo me voy a comprometer a amarme a mí misma porque es muy importante amarse a nosotros primero para poder dar y compartir ese amor a los demás. Si no me quiero a mí, obviamente, pues no voy a querer nada, ni la naturaleza, ni nada de eso. El segundo fue aprender a valorarme a mí misma, todo lo que tengo, que puedo ver, que puedo hablar, que puedo caminar, que puedo hacer diferentes actividades. Y de ahí aprender a valorar lo que tengo a mí alrededor. Tengo el solecito, tengo la noche, tengo a mis mascotas que quiero mucho y son parte de la naturaleza. También las mascotas que me encantan cuidar. O sea, tengo que aprender a valorar todo lo que tengo a mi alrededor. Y por último, me comprometí a cuidarme porque creo que es muy importante que me cuide a mí misma para que yo también pueda cuidar todo lo que tengo. Entonces, pues yo me comprometería a hacer esas tres cosas que siento que me van a ayudar a mí primero y después yo pueda ayudar a los demás. Ok, Paola, muchas gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Rosy. Hola, Rosy. Pues bueno, principalmente voy a cuidar mi salud, voy a trabajar con las siete fuentes del amor todos los días, principalmente en el reconocimiento, porque me he dado cuenta que incluso yo misma me saboteo cuando me dicen, ¡ay, qué bien te ves! Y yo digo, ¡ay, no! No, sí, voy a empezar a reconocerme, principalmente. Voy a seguir, voy a seguir, este, practicando mi, mi, tengo una, este, aplicación de inglés. Ajá. Y voy a seguir aprendiendo, por ejemplo, en estos cursos, este, esta cuarentena me ha dado la oportunidad de casi entrar a todos los cursos que ustedes impartieron. Entonces, es una manera de también alimentarme. Ok. En el planeta, pues ahorro agua, la luz, hago eco-ladrillos, que son botellas de PET. Ajá. Y voy metiendo todo lo que es plástico, todas las envolturas de las sopas, galletas, todo lo plástico, los voy metiendo en esos ladrillos. Ajá. En esos secoladrillos, para evitar, este, contaminación, para no generar más basura. Ok. Y también utilizo los, las botellas de plástico como, este, como macetas. Ok. Como macetitas, las corto, horizontal o verticalmente. Este, siembro muchas plantas. Ok. Principalmente los, ¿cómo se llama? Pirules. ¿Qué fue el nombre? Los pirules, los, los, junto a la tierra que está debajo de los pirules. Entonces, los voy cuidando hasta que se forman ya un pirul. Si alguien quiere uno, tengo varios. Órale, qué interesante. Para donarlos. Qué interesante lo que es. Y, sí, pues me gusta participar en las acciones de reforestación. Reforestar, este, lugares. Y, pues, sí, creo, voy a trabajar mucho en la conciencia y compartir lo poco que sé con mis, con las personas que tengo a mi alrededor para que podamos mejorar el planeta, crear una conciencia. Creo que esto fue una llamada de atención, esta pandemia, que estamos actuando de una manera irracional. Entonces, pues, les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de poder participar. Y, pues, bueno, hoy aprendí algo muy grande. Yo no tuve, papá. Entonces, en todos los sentidos, en esas siete fuentes de amor, pues, siempre estuvo mi mamá. Ok. Y ahora te tienes también a ti misma. Sí, sí, voy a trabajar. Voy a trabajar más en mí. Pero creo que el diario es una oportunidad para aprender. Ok. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias a ti, Rosy. Y una última participación, porque ya vamos a cerrar. ¿A quién le gustaría compartir sus compromisos? Para cuidar, pues, nuestro planeta, nuestro hogar, nuestro cuerpo. ¿Alguien más? Ya para ir cerrando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Con todos los desechos, este, lo de la, bueno, los pirules y, bueno, eso creo que nos gusta. A Cristi también le encanta, le encanta, este, trabajamos en el mismo lugar y, pues, nosotras damos la, somos maestras y impartimos la asignatura de ecología. Entonces, pues, tenemos nuestro, nuestro huerto, este, tenemos un lugar para la composta, este, tenemos también hortalizas. Pues, pues, ahorita están ahí, quién sabe cómo estarán, pero, pero esperemos que todo bien. Y, bueno, creo que las acciones que tenemos que, bueno, que yo me comprometo es, para empezar, creo que, igual que dijo Rosy, comparto con ella que, que nos deja una lección, este, este, esto que está sucediendo en, en el mundo. Y, pues, es, eh, un reclamo de la tierra, ¿no? Y, bueno, pues, nosotros, como seres humanos, tenemos que empezar por cuidarnos. Entonces, mi primera acción es, pues, comer saludable, constante en el ejercicio, hacer ejercicio constantemente, todos los días camino, pero a veces dejo de hacerlo. Entonces, pues, que sea un compromiso, una acción para mí, para mí, para, para cuidarme. Y, bueno, pues, este, de alguna manera, ya desde hace mucho tiempo llevo, separo siempre mis desechos orgánicos de los inorgánicos. Este, este, otro compromiso es cuidar las áreas verdes y, bueno, cuidar, ayudar a su, a su conservación, ¿no? A la conservación. Como, por ejemplo, Mari, ¿una acción que podrías hacer para su conservación? Este, lo que, lo, pues, lo que pasa es que hay que quitarles, por ejemplo, las, lo muerto, este, hay que proveerles del agua que, si hay, si es, si va a escurrir el agua, el agua, pues, que les llegue. Entonces, eso es una forma de ayudar a la conservación, de, de, sí, de cuidarlos, ¿no? Para que sigan, sigan esos, esas plantas, esos vegetales y que nos aporten, pues, ese oxígeno que tanto necesitamos. Y, este, pues, cuidar el agua. Algo, un, algo que estamos batallando ya en muchos lugares, pues, es la falta de agua. Entonces, pues, sí tenemos que, que ser más conscientes de, de la cantidad que usamos. Ok. Eso. Y, bueno, pues, esos son mis compromisos. Ok, María, pues, muchas gracias. Y, bueno, nos podríamos quedar aquí mucho tiempo porque creo que todos tenemos muchas cosas que compartir, pero, desafortunadamente, el tiempo ya se nos acabó. Y me gustaría ir cerrando con una palabrita. ¿Con qué te quedas de este taller? Una palabra. Y ahora sí, se abren todos los micrófonos, por favor, si me hacen el favor, para que todos, en la mayoría de sus posibilidades, me puedan decir, en una palabra, ¿con qué se quedan de esta hora de trabajo, de este taller que hemos tenido, gracias al apoyo del ingeniero Benjamín Rico, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, y de todo el equipo de trabajo que hace esto? Entonces, en una palabra, ¿con qué te quedas de este taller? Adelante. Me quedo con amor. Amor, bien. Gracias. Isela, ¿con qué te quedas? En mi caso, yo creo que con amor hacia mí misma y hacia el planeta. Y muchas gracias por la conferencia, la verdad es que es mucho, muy interesante. Gracias. Gracias, Isela. ¿Alguien más? ¿Con qué se quedan de este taller? Buenas tardes. Mi nombre es, buenas tardes, mi nombre es Rosa María. Nada es casualidad. Todo es casualidad. Creo que los que estamos aquí reunidos, no sé, el punto de encuentro de todos es ese amor hacia nuestro entorno. Con amor me quedo definitivamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa María. ¿Alguien más? Somos 40 en la sala, así es que esas vocecitas no las escuchamos. ¿Con qué se quedan de este taller? Que lo escriban en una hojita y lo proyecten ahí. Sí, o también lo pueden escribir en el chat. Porque, nada, está mi micrófono, sigue abierto y a lo mejor exactamente no hay la apertura para todos, así, pero... Ah, ok. Ok. Bueno, pues aquí en el chat lo están escribiendo también, lo pueden escribir en el chat. ¿Con qué se quedan? ¿En armonía entre todos? Dice Hugo. César Humberto se queda con la palabra vive, otra persona con amor propio, con esperanza, con agape, agape, agape. Sustentabilidad, con compromiso, dice Salvador. Erika López dice que con sustentabilidad. Reflexión, respeto hacia mí con los demás, simplemente respeto y amor, dice Anel. Muy bien. Bueno, pues para mí ha sido una bendición y un honor poder contribuir desde mi trinchera con este equipo de la Secretaría del Medio Ambiente. Agradezco nuevamente a la licenciada Irma, a Alan que estuvo en los controles, a todo el equipo de la Secretaría del Medio Ambiente, al ingeniero Benjamín Rico y al gobierno de nuestro estado de Hidalgo, al licenciado Omar Fayad Meneses por hacer posible. Estos encuentros de corazón a corazón con ustedes, muchas gracias y nos comprometemos el día de hoy. Nos vamos llenos de compromiso, llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de optimismo y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.